¿Qué tal has dormido, mi amor? Pues muy bien, oliendo a fruta fresca. Si es que tus padres deben pensar que soy un bicho raro comprando fruta ecológica. No es eso, es que... Ya, ya sabía yo que habría. A ver, que no es por la fruta. Es que mi madre piensa que estamos yendo muy rápido en nuestra relación. Es normal. Yo creo que tendrá miedo porque no pases mal si algo no funciona entre nosotros. Pero eso no va a pasar. Lo sabes, ¿verdad? Claro, si eso les he dicho yo a ellos, que nosotros estamos súper seguros y lo tenemos todo súper claro. Además, yo entiendo que no se fíen de mí. Si apenas me conocen. A ver, Kiko, no es que no se fíen de ti. Es que mi madre, pues, preferiría que fuésemos más despacio. Yo no quiero que tengas ningún problema con ellos. Ya veo que has decidido ser el yerno perfecto. A mí con ser el novio perfecto me vale. ¿Qué te parece? ¿Tienes margen de mejora? ¿Y ahora? Progresas adecuadamente. Oye, me voy a la escuela. ¿Te recojo luego para comer o eso va a seguir muy rápido? No, no, pásate a recogerme. Eso es, Laura. Otra denuncia por clonación de tarjeta de crédito. Están habiendo muchos casos de estos. Listo, luego lo vemos. Chao, gracias. No, rigura. Si te cocina como camina, tú no eres española, mi amor. Pues sí, soy española. Lo que no soy es tu amor ni nada por el estilo. ¿Qué acento más lindo? ¿Eso de dónde es? ¿Venezuela? No, colombiano. Ábrimos mis manos. Oye, donde yo vengo hay muchos acentos diferentes. No es lo mismo ser de La Habana que si el fuego... Lo siento, pero es que tengo muchísima prisa. Eh, tú, te lo vienes. La cara que ha puesto el camarero cuando le has preguntado que se tenía churros. Ha quedado caro, hijo. Es que es menuda clavadita por dos sándwiches y dos cafés. Y lo he pagado con gusto, ¿eh? Para mí este sitio es muy especial. Es casi como un refugio. Hasta ayer que se me ocurrió, nunca me hubiera imaginado aquí paseando contigo. Sí, para mí también va a ser un sitio muy especial a partir de ahora. Nos ha costado mucho llegar hasta aquí, paliza incluida. Te admiro mucho, hijo. Toma, esto es para ti. No, no, hombre, no. Otro libro no, que son carísimos y ya me has dado uno. Bueno, pero el otro no me dio tiempo a dedicártelo. No nos dejaron esos cabrones. Vale. Cuidado, ¿eh? La letra no va a quedar muy bien, que lo sepas. Ya, pero me va a recordar este momento toda la vida. Mira, si el otro lo guardé a buen recaudo, este lo voy a tener como oro en paño. Prefiero que lo leas cuando yo me vaya. Mira, yo también tengo un regalo para ti. ¿Esto es para mí? Es una medallita de la Virgen del Carmen. No es que yo sea muy religioso, pero es un objeto muy especial. Servirá para protegerte. Pero la abuela te la dio a ti cuando te hiciste poli. Ya, bueno, yo estoy a punto de jubilarme. Y de poco me va a servir ya. Además de buenos recuerdos, me voy a llevar un trocito de la historia de nuestra familia. Debería ir tirando para el aeropuerto antes de que se me haga más tarde. Sí. Vamos. Ya me cojo yo un taxi, ¿eh? Papá, no hace falta que me acompañes. He visto una parada aquí al lado. Pero no, no, hijo, si no me cuesta nada. Que no me gustan nada las despedidas en los aeropuertos, ¿eh? Me parecen demasiado tristes. Prefiero que nos despidamos aquí. Estoy muy orgulloso de ti, hijo. Me has hecho muy feliz volviendo a mi vida. Yo también estoy muy orgulloso de ti, papá. Volveré pronto. Por favor. Te lo prometo. Con Filip. Estoy deseando conocer al hombre que te hace feliz. Hola. ¿Qué le gustaría? A mí me gustaría un montón de cosas. Tanto lindo es la vida, ¿verdad que sí? ¿Qué te gustaría a ti? Perdón. Nada, no te preocupes. Yo soy su Reni. ¿Reni? ¿Reni? El minutivo de Reinaldo, o sea, este que está aquí. ¿Reni? Eh, hola. Estarás cansado, ¿no? ¿Y tendrás hambre, me supongo? ¿Quieres comer algo? Yo te lo voy a agradecer en el alma, mami, porque la verdad que la comida del avión estaba en candela. Ya. ¿Qué hambre pasada adentro? De siempre que estás adentro una cosita así como los pajaritos. Bueno, pues nada, ahora mismo te preparo un buen plato de arroz con pollo, ¿vale? ¿Qué? No, 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 no. Me ha dado uso. Llevo más de 30 años comiendo lo mismo. No tienes algo aquí de la tierra tuyo. Claro que sí. Pasa tú mismo, le echas un vistazo a la carta y eliges lo que quieras. Coge tus cosas. Pasa, pasa. ¿Y si tú estés tu amiguito el cubano? Sí, si todavía no me creo ni que esté aquí, madre mía. Ya. Y no te avisaba de que iba a venir, ¿no? No, no me había avisado. Pero bueno, mujer, tampoco pongas esa cara, que no es ningún crimen darle una sorpresa a una amiga. A mí es que el juego es el Monster Cats. Me parece súper aburrido. No sé, a mí también me lo parece, pero es que a Paty le encanta. Lleva toda la semana, dale que te pego, cazando a un monstruo estanque así. No seas malo, que es tu jefa. Perdón, ¿eh? Perdón, no te quería hacer daño. No, no, tranquila, no te preocupes. ¿Seguro? Parece que has visto las estrellas. Al final vas a tener que ir al médico a que te den la baja. Que no, que no, que exagerada. Mira, si no he tenido ni que ir al médico. ¿Y quién te ha puesto la venda? Yo mismo, si me compré una crema cicatrizante y unas gasas en la farmacia y ya está. Madre mía, si yo me tengo que correr una herida, me muero, porque es que me da un repelús. ¿Qué tal, chicos? Hola, papá. Buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal el brazo? Perfecto, ya es solo cuestión de tiempo que cicatrice. ¿Quién te hace la cura? Él mismo, se las está haciendo. ¿Sabes hacerla? Esas quemaduras dan mucha gracia si no se hacen bien. No te preocupes, todo controlado. Sí, bueno, todo controlado, pero le he rozado y casi me las estrellas. Bueno, pues porque a veces soy un poco quejica, ya está. Ven, anda, que te veo una compañera dermatóloga. Muchas gracias, no, de verdad. Pues es que seguro que me hacéis esperar y yo ahora en cinco minutos entro en el gimnasio. Bueno, Maribel está a punto de acabar la consulta, seguro que te ve enseguida. Sube conmigo. ¿Que no hace falta que me lo mire nadie? A ver, es que los médicos dais la baja a primera de cambio y yo con un trabajo nuevo, pues no me conviene. Los médicos damos la baja si es imprescindible. Vale, lo siento, no quería resultar ofensivo. No te preocupes. Eres aprensivo, ¿no? Sí, y me daba vergüenza reconocer que no me gustan los hospitales. Me lo imaginaba. Si quieres le echo yo un vistazo a la herida. Prometo no ser alarmista ni darte de baja. Yo me quedaría más tranquilo. Vale, está bien. Venga, vamos. Pues no parece tan poca cosa esta quemadura. Prometiste no ser alarmista, ¿eh? No, no lo soy, no. Lo que pasa es que los jóvenes... Los jóvenes venís aquí con un brazo colgando y no le dais importancia. Y esta herida sí que la tiene. ¿Cómo te la hiciste? Pues estaba haciendo unas patatas para una tortilla y le di al mango sin querer y se me volcó el aceite. Ah, ¿sí? ¿No te quemaste en ninguna otra parte? ¿No se te cayó en las piernas o...? No, no, no. Tuve reflejos y me pude apartar a tiempo. Bueno. Eso es lo bueno de ser deportista, que tuviste reflejos. ¿Cuántas curas te has hecho? Dos. Una noche cuando me quemé y otra esta mañana. ¿Y observaste si la herida había crecido? Sí, pero no le he dado importancia porque pensaba que era el proceso de cicatrización. No necesariamente, no. ¿Y tenías manga larga o manga corta? Manga corta. ¿Por qué? Bueno, porque la tela se te podía haber pegado la herida y aumentar las posibilidades de infección. ¿Te lavaste bien con agua fría después de quemarte? Sí, puse el brazo debajo del grifo un buen rato. Muy bien, bueno. Pues te he puesto una venda con cicatrizante, igual que la tuya, pero de mejor calidad. Nada más. Muchas gracias. Yo que tú tendría cuidado. Deberías hacerte una cura todos los días con la enfermera y así evitarías la infección. Vale, sí. Ya iré viendo cómo evoluciona. Eso suena que no vas a venir. Ya eres mayorcito para saber lo que haces. Pero prometeme una cosa. Si te sale pus, vienes por urgencias, ¿vale? Vale. Si se da el caso, ya lo haré. Me tengo que ir rapidito al gimnasio. La salud es lo primero de me caso. Y recuerda lo que me has prometido. Sí, no te preocupes. Cuando salga Olga me va a someter a un tercer grado y se ocupará personalmente de que cumpla con las indicaciones. Muy bien. Venga, hasta luego. Cuídate. Gracias.